Bienvenido a un nuevo resumen informativo, donde reunimos las noticias en pocos minutos para usted. Soy Cristian Lobo y este segmento llega gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Leutero Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. La mañana de este miércoles, la Armada de Chile confirmó el hallazgo de dos de las cinco personas que habían desaparecido en el naufragio de la lancha Coña 2. El accidente se produjo el martes a eso de las 16.40 horas cerca de la isla Puloki, en la comuna de Calbuco. Las personas encontradas son Héctor Almonacid Millán y Silvia Caico, quienes viajaban en la embarcación con otras cuatro personas. De estos, uno fue rescatado con vida en el canal Chitwapi, mientras que tres siguen desaparecidos, incluyendo a dos menores de edad. En respuesta al siniestro, la Gobernación Marítima de Puerto Montt ordenó el SARPE de las unidades marítimas LSG Puerto Montt y LSR Chacao, apoyadas por buzos de salvataje, para coordinar la búsqueda junto a las embarcaciones civiles. Además, la quinta zona naval desplegó el BRSS Light, reforzando las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo desde las primeras horas de este miércoles. De esta forma, un grupo de 17 lanchas de pescadores de Calbuco también se unió a los esfuerzos, logrando localizar la embarcación hundida a 15 metros de profundidad. Rafael Quijada, capitán de puerto de Calbuco, informó que la lancha Coña 2 zarpó sin autorización, ya que el puerto había sido cerrado a embarcaciones menores debido a un temporal. Una mujer identificada como Helen Huayquín Zapata falleció la tarde de ayer tras volcar el vehículo que conducía en la ruta V930 que une la ciudad de Mauyín con la localidad de Karelmapu. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Mauyín, Ringo Mansilla, explicó que aproximadamente a las 18.45 horas fueron alertados del accidente ocurrido específicamente en el sector de Puquetrín. El jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito yanquiüe, SIAT de Carabineros, agregó que el siniestro vial se trató de un choque con posterior volcamiento y que debido al fallecimiento de la conductora, el Ministerio Público solicitó la presencia de Carabineros de la SIAT para los peritajes correspondientes. A raíz de la oportuna denuncia y el trabajo realizado por Carabineros, fue detenido un sujeto por su participación en el robo que afectó a un establecimiento educacional de alerce histórico en la comuna de Puerto Montt. Así lo dio a conocer el capitán Hardy Wenul Carrasco, comisario de la unidad policial, quien explicó que la investigación del caso fue asumida por personal especializado de la sección de investigaciones policiales SIP de la sexta comisaría alerce de Puerto Montt, que estableció la identidad del autor del ilícito a través de distintos medios de pruebas tecnológicos y de esta manera su ubicación y posterior detención. El oficial informó que el imputado es una persona en situación de calle de 43 años de edad, quien tiene 13 detenciones anteriores por delitos de mayor connotación social, cometidos principalmente en Talca, registrando desde el año 2023 detenciones en la región de Los Lagos. Su total desacuerdo con la iniciativa que pretende prohibir el uso de calefactores a leña en nuestra zona, manifestó el diputado Daniel Lilayubi Banco. El uso de la estufa a leña en nuestra región es aceptable. No se puede volar de un plumazo lo que se viene haciendo desde hace muchas generaciones. No nos podemos quedar con iniciativas que provienen de la región central. En nuestra región se estima que cae el 100% de la familia. Utiliza el sistema de calificación donde el principal combustible es la leña. Si estamos pensando en un gran proyecto de descontaminación de la región, hay que pensar en las soluciones que se les deben entregar a las familias que utilizan estufa leña, muchas de ellas vulnerables o adultos mayores, quienes se programan económicamente todos los años para comprar leña y de esa forma pasar el frío y lluvioso invierno. Primero las soluciones y después pensar en este tipo de proyectos, además que la comunidad sabe cuál es la leña que se debe utilizar, evitando de esta forma la despediración de los bosques nativos. Un accidente de tránsito se registró minutos antes de la medianoche de este miércoles 29 de mayo en la calle Parinacota, en Osorno, específicamente entre las calles Dublal, Meida y Chorrillos, donde una camioneta con dos ocupantes impactó contra un camión tres cuartos que estaba estacionado. Al lugar del incidente acudieron rápidamente unidades y voluntarios de bomberos, así como efectivos de carabineros, quienes procedieron a adoptar las medidas de rigor habituales en estos casos. Durante las labores de los equipos de emergencia, el tránsito en la zona fue suspendido. Afortunadamente, los ocupantes de la camioneta no requirieron asistencia médica por parte de bomberos o de SAMU, a pesar de la fuerza del impacto. Según informes preliminares, el accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta, que transitaba en dirección oeste por calle Parinacota, perdió el control del vehículo. La implementación de la ley 40 horas, que entró en vigor el pasado 26 de abril, ha mostrado resultados positivos en su primer mes. Esta normativa busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y ya ha generado un impacto significativo en las empresas y trabajadores de la región y el país. En el caso de la región de Los Lagos, durante abril se recibieron cinco denuncias y en mayo 34, para un total de 39 denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo, por vulneración a la normativa laboral de la ley 21.561, vale decir reducción gradual de la jornada laboral. En esta línea se realizaron 28 fiscalizaciones, de las cuales cinco terminaron con sanciones, informó el Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Eppner. El eficaz proceso de revisión de las funcionarias encargadas de la visita y el soporte tecnológico de una silla detectora permitió incautar a Gendarmería 200 gramos de diferentes tipos de drogas y nueve chips que una ciudadana intentó ingresar, ocultos en su cuerpo, al complejo penitenciario de Puerto Montt. Al momento de entrar al box de revisión, la silla detectora alertó la presencia de un objeto extraño en el cuerpo de la mujer, ante la evidencia entregó, de manera voluntaria, dos ovoides que contenían los elementos y sustancias ilícitas. Así, junto con los nueve chips de diferentes compañías telefónicas, se decomisaron 101.6 gramos de cannabisativa, 29,9 gramos de pasta base, 7,1 gramos de comprimidos psicotrópicos, 5,4 gramos de cocaína y 5,3 gramos de ketamina, TUCI. Gendarmería denunció los hechos al Ministerio Público y el fiscal de turno. Patricio Yancamán Nieto dispuso que la ciudadana fuera detenida por carabineros y presentada al control de detención en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. El Campeonato Sudamericano de Strokeman, celebrado el 25 y 26 de mayo en el gimnasio municipal Manuel Rodríguez de la Cisterna, fue un escenario de notable éxito para las deportistas o sordinas Fernanda Mesa y Gloria Aguilar. Este evento, organizado por el Club Deportivo Gladiadores, contó con una impresionante participación de atletas de diversas categorías. Fernanda Mesa compitió en la categoría de menos 72,5 kilos y se llevó el segundo lugar tras enfrentar desafiantes pruebas como la escalera, del long prex y pexo muerto con vehículo, además de volteo de un neumático y arrastre de camión. Gloria Aguilar realizó las mismas pruebas, logrando eso así el primer lugar en su categoría de 62,5 kilos, destacando un excepcional desempeño. Los diferentes caminos de la comuna de Río Negro serán el escenario de la segunda fecha del tradicional certamen de automovilismo Rally Abosur, que tendrá como fecha los días sábado 1 y domingos 2 de junio. Recientemente se realizó en dependencia de la municipalidad de la comuna el lanzamiento oficial de esta fecha, donde estuvo presente el alcalde Sebastián Cruzat, junto con representantes del Club Deportivo Osorno Rally, encargados de la organización del evento Tuerca. De esta forma, a las 13 horas del día sábado 1 de junio se va a desarrollar el Checkdown, que es una preparación para las carreras, y a las 19 horas se va a efectuar la alargada protocolar en Plaza de Armas. Con la presentación de los vehículos en competencia, donde se espera una masiva asistencia de los amantes del automovilismo y los deportes Tuerca. Ya el domingo la competencia partirá a las 8 de la mañana y las rutas se van a desarrollar en sectores como Deparrones, Monteverde, Popoén, El Bolsón, El Bolsón Río Blanco, Riachuelo, entre otros. La Asociación de Municipios de la provincia de Osorno, liderada por el alcalde Emeterio Carrillo Torres, emitió una declaración el pasado sábado 25 de mayo, manifestando serias preocupaciones respecto al anteproyecto de plan de descontaminación atmosférica para la macrozona centro-norte de la región de Los Lagos. Este plan, que ha sido ordenado someter a consulta pública, busca expandir y actualizar las medidas de descontaminación iniciadas en el año 2016, pero ha encontrado resistencia en la implementación de sus objetivos previos. El primer plan de descontaminación aprobado en el año 2016, exclusivamente para la comuna de Osorno, estableció objetivos que incluían la aislación térmica de viviendas y el recambio de calefactores. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes. De los 15.000 subsidios térmicos prometidos, solo se habrían entregado 5.213, y de los 25.000 calefactores comprometidos, apenas se habrían distribuido 5.910. El sur de Chile con toda su magia suele tener condiciones climáticas cambiantes y, como decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así para Osorno. Este jueves se espera una mínima de 2 y una máxima de 10 grados, con vientos de sur a norte a más de 6 kilómetros por hora. Hay pronóstico de chubascos, no para Puerto Montt, que espera una mínima de 4 y una máxima de 10 grados, con vientos de norte a sur a más de 9 kilómetros por hora. En tanto, para el día viernes en Osorno se espera una mínima de 5 y una máxima de 13 grados, con vientos de norte a sur a más de 29 kilómetros por hora. Hay pronóstico de chubascos, también para Puerto Montt, que espera una mínima de 5 y una máxima de 11 grados, con vientos de oeste a este a más de 17 kilómetros por hora. Y como usted ya lo sabe, en este resumen informativo hemos utilizado fuentes confiables. Para más detalles, señas y enlaces, visite nuestro sitio web www.paislobo.cl. Ahí también puede encontrar el audio, al igual que en Spotify. Y si le gustó nuestro contenido, por favor, compártalo y recomiéndenos. Agradecemos su apoyo y, sobre todo, que comparta su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Por cierto, este resumen informativo es posible gracias al apoyo de Comercial Real, ubicado en calle Eleuterio Ramírez 1079, en la ciudad de Osorno. Y no lo olvide, para información de última hora, síganos en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana.